Un pañuelo ha detonado una canción, una carta me ha enseñado una lección Que si un hombre tiene abiertos el corazón, puede dar tanto amor como dolor Que si un día te cruzas con alguien sabio, abrázalo porque puede no volver Que por más que esto resulte muy extraño, de seguro me lo vas a agradecer Nunca creas que el encuentro ha sido en vano, sus palabras te van a sentir crecer Los momentos, las patadas que has tirado, en su pecho se han marcado Te fuiste sin decir adiós, te fuiste sin decir adiós Te fuiste sin decir adiós, te fuiste sin decir A una niña le mostraste tu costado, más sensible y verdadero parecer Peligrosa es la invasión de tus palabras, que despiertan sentimientos del ayer La verdad es solamente un pretexto, para darle forma a la mentira Que inventamos día a día pareciendo, que queremos detener la fantasía Me enseñaste lo valioso y lo más tierno, de aprender a preservarnos con el tiempo A que nadie me arrebate la sonrisa, ni el brillo de los ojos Y te fuiste sin decir adiós, te fuiste sin decir adiós Te fuiste sin decir adiós, te fuiste sin decir Te agradezco los momentos compartidos Y que algún día me vuelvas a cruzar Que el caleidoscopio de la vida En sus tramas de colores No va a encontrar 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 Gracias por ver el video.